Bueno pues nos encontramos aquí con Clary en este otro video más y su bebé y Sequelito. Así es, pues aquí estamos con ellos y pues la niña ahorita estaba dormida por eso no había salido. Ah, sí, pero luego lloró y venimos a verla. Nos comentaba que estaba enfermita la niña. Sí, pues le ha salido unas como ronchas y le ha dado cierre. Ah, mire. Ajá, le ha empezado como, le empezó con un parche rojo y se le puso duro y luego caliente y ahora lo amanecieron así como... Mire, le ha quemado ahí a la piernita a la bebé. Ajá, como que son quemadas se ven. Ahí pueden ver, mire. Sí, bien, 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 está bastante mal la niña. Sí. Está bastante mal. Más antes, más antes había empezado como con chaguitas, pero este, el amigo Elia vino y la vio y me dijo que le hiciera unos baños de un agua. No me acuerdo el nombre de las casas, pero me dijo que le hiciera los baños. De lo que estuve haciendo y ya solo las manchitas tenía. Bueno, aquí tiene unas manchas. No, pues fíjese que sería bueno que le hiciera ese baño otra vez. O aplicarle una crema a un algo. Sí, a la clínica ya la llevé. Ah, ya la llevó. Y me le dieron unas cremas, unos jarabes ahí. Pero sí, ahora me le amaneció ya como con un puño y aguitas así. ¿Ahora amaneció así la bebé? Ajá. Ah, pues quise hacer algún animal. El doctor me dijo que era una alergia que le había salido. Ah, alergia. Ajá, pero para que se le ponga así ellos, yo digo que no es alergia. Fíjese que es algo bastante, que se ve bastante grave. Porque se ve bastante feo. Ajá. Ajá. Y ella como está tiernita, o sea, los niños son bien frágiles, fíjese, Clarice. Y, o sea, ellos se sienten mal, les duele. Sí, porque sí ha estado lloroncita por la fiebre, tiene que ser también, que no le haya puesto, que solo chineada quiere que la hambre. Verá que sí. Ajá. No, pues ahí, Clarice, lo que le podemos decir es que primero Dios, ya la niña se va a recuperar y aplicarle alguna cremita ahí, unos bañitos, como le dijo el amigo Elía la otra vez. Sí. Para que ella se pueda poner mejor. Se le ponga así, para que ella se ponga mejor. Se mejore, ya que la niña está bien linda, mire. Sí. Bien preciosa. Un regalo de Dios. Sí. Y por ahí también, Sequelito, Sequelito ahorita está alentadito, según se ve, porque anda en buenas condiciones. Sí, gracias a Dios, él está alentadito ahorita. Sí, gracias a Dios, yo sufrí con el embarazo de ella, pero gracias a Dios estamos bien, porque estamos con vida, pues, y eso es lo más importante. Sí, es lo más importante y todo gracias a Dios, verdad, porque él es el que lo hace todo. Así es. Y, o sea, él le permitió a usted salir con bien de su parto y ahora tienes hermosa dama ahí. Sí, porque con ella sí sufrí, es que, bueno, sí ha sufrido desde que estaba tiernita, porque desde que nació la tuvimos en el hospital, pero luego después me la dieron, me la traje, ya se ha quedado así, que le dan enfermedades, pero pasajeras. Un poco más leve. Ajá, leve, es que rápido le pasan. Y pues, ¿cómo se llama la niña? Pues ella se llama Gracie Yarelli. Gracie Yarelli, pues me gusta el nombre de la bebé, mire qué linda. Gracie, Gracie. Dale, háblame. Mire, mandarle un saludo a todos los amigos que la están viendo, Gracie. Saludito. Que pronto se va a poner mejor esa. No, vi que es un nombre bien bonito, el que le han escogido a la niña. Sí. Y pues, como le digo, Clary, hay que orarle a Dios, tener fe en él, que él se la va a sanar. Así es. Sí, porque se ve bastante malita. Pero, ya. Pero esperamos en Dios que sea pasajero también. Sí, sea algo pasajero, que le va a pasar. Que ya no pase más de esto. Pero, ya, con la cremita que le estoy echando y le voy a empezar a hacer los baños. Sí. Y esperamos que se le vaya a secar. Sí, y aplíquele algo que no sea muy fuerte para ella también. Ajá. Porque ya que la piel de ella es muy delicada. Sí, porque aquí no le puede echar cosas que sean recetadas por el doctor. Sí, por el doctor, así tiene que ser, no le va a echar algo que no sea, que no sea bueno, que no esté apto para eso. Ajá. Ah, porque lo que puede hacer es que se puede molestar más la bebé y no queremos eso. Sí, porque la piel de ella está delicada, pues no es como uno de adulto. Sí. Sí. Se echa cualquier cosa ahí. Sí, uno ahí se echa lo que puede, que sí sabe que le va a quedar bien cualquier cosa, que el cuerpo ya aguanta más. Sí. Pero en cambio, así como se encuentra ella ahorita, ahorita no está muy, no está muy bien de salud. Sí, pues con los niños hay que tener un gran cuidado porque con medicinas o inyecciones, cualquier cosa que sea que ellos van a tomar o ingerir, y que no sea, este, para, que tengan cuidado que sea para niños, no para adultos, porque es peligroso y así los puede llevar hasta que se pongan graves. Sí, se pongan peor de lo que están. Así es. Se ve que... Sí, porque en un caso que una hermana mía murió de 18 meses porque a ella le pusieron una vacuna que era para adultos. Ah, imagínate, de 18 meses murió. Ajá. O sea, era una vacuna bastante fuerte. Sí, porque como estaba enferma y era para adultos. O sea, le cayó bastante grave la vacuna a ella. Ajá, y le... pues llegó al caso que ella falleció. Lamentable eso, ¿verdad, Clarice? Sí, porque... bueno, yo no la conocí, ella nació más antes que yo. Ella nació más antes que usted. No, pero no se deja de sentir eso. Pero esperamos que esta niña ya pronto va a seguir mejor. Ya estará más bien de salud porque ahorita está bastante malita. Sí, sí, pero como le digo, esperamos en Dios y nosotros le pedimos y confiamos en él que... Que ya va a pasar él. Él le va a curar a la bebé. Sí, sí. Que ahorita le damos gracias a Dios porque sé que él está alentado. Sí, no, mire, él se ve bien, gracias a Dios. Ahí está siempre con una alegría con ustedes. Sí. Y pues agradecerle ahí a los amigos que nos están viendo y pues... Así es. Que no se pierden ninguno de nuestros videos. Así es, que... Pues allí decirles que no se los pierdan, ahí que los busquen como en GoPlay. Y allí decían... Somos familia GoPlay. Así es. Así que yo soy nuevo integrante también, como ya me presentábamos antes, sí, pero... Creo que con Clarice una vez habíamos grabado, pero aquí la estamos grabando. Y la verdad, yo la conocía. Ah, imagínese pues, pero yo sí la conocía a usted. Sí, yo sí la conocía. Es segunda vez que vengo a su casa. Quizás no se acordaba de mí. No, fíjese. Pero ya estamos nuevamente aquí para conocernos y compartir nuestra alegría que traemos cada uno de nosotros para nuestros amigos, suscriptores que nos ven, para los amigos que comparten nuestros videos y que vamos a estar aquí siempre. Y que nos compartan con tus amigos, familiares, allí con los niños, ¿qué quieres? Ay, por ahí está hablando ya. ¿Greisy? Sí, ya siente más mejor. ¿Por qué no ha querido ni que te ataca? Por ahí está la niña, ya. Ya se va sintiendo un poco, quizás un poco más mejor. Ajá. Ella ya va a estar bien de salud. Así es. Pues ahí desearle saluditos y muchas bendiciones para todos que nos están bien. Sí, así es. Sí, creo que la niña dormir más quiere o qué, qué sé yo. No. No, pues. Ella ya durmió bastante. Ya durmió bastante. Sí, ya durmió bastante. No, pero fíjese, fíjese. Claro y que, que a veces es complicado con la enfermedad de los niños. Pero con la ayuda de Dios, se puede todo. Hay que pedirle a él. Sí, así es. Si uno tiene la confianza en Dios y le pide de corazón, todo le sale bien. Sí, así es. Ahí también que el padre, así como usted, la madre también, hay que estar pendiente de ellos. Que cualquier cosita que vayan a, ellos a comer en sus alimentos, esté muy bien, bien limpia y bien, bien cocinadita para ellos, para que ellos tengan una salud así bastante, bastante bien. Y pues, ella ya, ya se va a recuperar. Sí, ya, gracias. Como dice usted, ya fue al médico. Ya, ya la llevamos. Y me imagino que el médico le dio algunas ahí sugerencias, unas pastillas o unas cremas o algo. Crema le dio y, este, medicina sin tomada. Sí, fíjese que un hermano mío así se había puesto también, le había agarrado algo como alergia, pero decían que era como, pues, sarampión o algo así. Pero, la verdad, a él se le pasó con lo que le dieron, gracias a Dios también. Sí, pues, a mí bastante gente me dice que es varicela, pero, según otras, me dicen que la varicela es como bollaguitas que salen. Sí, la varicela es diferente y ella es como ronchitas, como ronchitas grandes. Como que fueran quemaditas. Ah, quemadas de algo. Ajá. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Que está bastante dañadita la pielcita de ella. Sí, en las dos piernitas las han salido y en la práctica también. Sí, pero... Más en esta. Más en esta, en los bracitos también tiene, ¿verdad? Sí, tiene, en la manita. Ahí tiene, ahí podemos ver cómo la niña tiene. Sí, aquí. Pero, como le digo, Clary, hay que tener fe en Dios y sabemos que Dios le va a ayudar a usted y a su niña y a don Ramón. Así es. Para que estén bien de salud y que puedan desempeñar sus labores en su hogar. Así es. Así también a Ezequiel. Que Ezequiel ya estudia, ¿verdad? Ya lleva primero. Estudia. Vaya, mire. Ya va en algo más, más mejor. Y bueno, pues ahí, Clary, enviándole saludos a los amigos que nos ven del extranjero, de cualquier parte del mundo. Que no se pierdan nuestros videos y que estén pendientes en cada una de nuestras grabaciones, por favor. Porque, o sea, nosotros lo necesitamos de su vista, de su compartimiento, de nuestros videos. Y bueno, enviándoles saludos a todos y bendiciones. Y bendiciones para usted y su familia y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!